Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de nombres para perros Puck. Elige el mejor nombre para tu Puck macho o hembra. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Uno de los problemas que muchas personas tienen al momento de querer adoptar un perro de raza Puck es que no saben cuál nombre darle. Por eso, en este video te ayudaremos a que puedas nombrar a tu pequeño Puck. Muchas personas suelen darles nombres de conocidos o familiares a sus mascotas. Sin embargo, encuentra un nombre original que vaya con la personalidad de tu canino. Y a continuación te damos los siguientes ejemplos. Jefe, Crispy, Fidu, Chelsea, Sanchi, Otto, Spanky, Pulguita, Bar, Yoda, Sangucho. Ahora te diremos nombres para Puck según su color. El color del pelaje también puede llegar a tomarse en cuenta cuando quieres darle un buen nombre a tu Puck. Ahora te diremos Puck negros. Para esto te recomendamos los siguientes nombres. Brutus, Negrito, Sombra, Jack, Pasita, Carboncito, Panther, Elías y Tosti. Pero si tienes un Puck albaricoque. Generalmente esta raza de perros presenta este color. Y te daremos algunos nombres cariñosos y simples. Que lo vas a complementar con la ternura de su aspecto. Así que lo puedes nombrar como Kiko, Tom, Mika, Gregory, Pepe, Toti, Mac, Princesa, Milton, Julia o Toby. ¿Y qué hay del Puck Cervato Plateado? Puedes llegar a optar por Chewy, Waffles, Tommy, Pancho, Tristón, Mia, Drupi, Rocky y Chancho. Pluck Cervato. Este color de pelaje es muy parecido al albaricoque. Pero le puedes colocar los siguientes nombres. Ron, Rumi, Goffy, Winter, Simón, Pedrito, Tommy, Lucio y Perla. Pero, ¿qué hay de los nombres en chino para Puck? Mira los siguientes. Didi. Este nombre significa hermano pequeño. Baobei. Significa bebé. Hey. Este nombre puede ser apropiado si es de color negro. Joe. En el idioma chino se traduce como amigo. Zenling. Fonéticamente puede ser un buen nombre para tu perro de raza Puck. Y su significado es bosque. Mira ahora estos nombres coreanos para mi perro Puck. Nung. Chingu. Jeol. Suni. Pero no queremos complicarte. Así que mira nombres cortos y fáciles para un Puck. Algunos ejemplos son Lola, Lucy, Sofía, Lily, Zoe, Lur, Scan, Kai, Lily o Leo. Finalmente, ¿cómo se llaman los perros Puck de los famosos? Algunos nombres son Otis, Spleen, Fran, Lolita, Percy y Boji. Así que como puedes notar, tienes una amplia variedad. Por eso, esperamos haberte ayudado a saber sobre nombres para perros Puck. Elige el mejor nombre para tu Puck macho o hembra. Si te ha gustado el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!